Tanto el municipio de Itagüí como Bello fueron los dos municipios del área metropolitana que no regresaron al modelo de alternancia educativa el 18 de mayo, esto debido al comportamiento de la pandemia. En el caso de Itagüí, las autoridades de salud evalúan en conjunto con equipos epidemiológicos del gobierno nacional aspectos como la ocupación de UCI, que de acuerdo con las últimas cifras se encuentran en 98,04% con 51 camas utilizadas. Nosotros estamos con los números más altos y por eso la decisión del gobierno nacional es esperar, estamos esperando una semana más para volver nuevamente a la alternancia. En el municipio se adelanta además un trabajo de acompañamiento a las instituciones educativas para garantizar la correcta instalación de los protocolos de bioseguridad. Ya hemos solicitado, estamos haciendo el análisis de la positividad y de la ocupación de camas UCI para poder volver nuestros jóvenes y nuestros niños a clase. Según cifras aportadas por la Secretaría de Salud del Departamento, con corte al 21 de mayo, este municipio al sur del Valle de Aburrá registra 1.059 casos activos del virus.